¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Street Fighter 6. Madre mía, la rebancha, amigos. Daigo contra Shuto, el dios de los controles modernos. Vamos allá, vamos a ver qué tal. La última vez que se enfrentaron, si no me equivoco, lo digo un poco de memoria, ¿vale? Porque tuvisteis vídeo y todo. Creo que ganó Shuto, ¿vale? Creo que ganó Shuto. Así que vamos a gozar. Daigo ahí chequeando, buscando ese counter. Buen throw, no te escapas. Al Ken no se le salta y al Ken de Daigo menos. Buenísima. Madre mía, madre mía. ¡Madre de dios! Buen throw al hoyo. Perfect. Perfect directo. Ahí estamos. ¡Continuamos! ¡Trimendo perfect! Por parte de Daigo. Vamos a ver Shuto. Tiene que espabilar. Ahí estamos. Te voy a, te voy a dejar aquí en la esquinita. Te voy a hacer un throw loop. ¡Uy! ¡Uy! Buen shimmy. Lo mata, ¿eh? Pon, pon. Uy, ¿no lo mata? No quería... ¡Ah! No quería gastar barra, no quería gastar barra. Lo entiendo, lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo, no quería gastar barra. Vamos a ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Shuto. ¡Toma! Mete burnout. ¡Dios! Ese Gladius cargado le acaba de romper 4 o 5 dientes. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Let's go. Seguimos, 1-1. Ahí estamos. Maravilloso. Señor Daigo. Full power con ese Ken. ¡Toma! ¡Uh! Te engañé. ¡Bimba! Joder, Daigo no sabe ahora mismo lo que está pasando. Está intentando buscar el open. Pero se ha encontrado con ese aire aire. Y la esquina. Se quedando ahí esos bajos. Cabe en la boca. No lo intentes de nuevo. Te puedes comer algo cargado. ¡Oh! Y este Confirm de locos. Este Confirm de locos. Claro que sí. Si hubiera jugado con control normal. ¡Oh! Si fueran control normales creo que estaba muerto. ¡Wow! Vaya locurón. Vaya locurón. Ese Confirm. Con Mother Controls. De loco. Mira, 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 mira. ¡Opa! ¡Dios! Esa ha sido buenísima. No. ¡No! Pero había que intentarlo. Había que intentarlo y Daigo lo ha intentado de una manera brutal. Primera para Shuto, amigos. Primera para Shuto. Una auténtica maravilla de combate. Vamos allá. Vamos a continuar. Daigo empezó muy bien con ese Perfect, pero no duró. No duró. Fuera de aquí. No quiero estar en presión. No quiero estar en presión. Así que te largas. Ok. Intercambio ahí de piños. Uf. Fuera. Vale, 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 vale. Buscando el momento. Buscaba ese Knockdown. No lo encuentran. No llegan los puños. El Gladius sí que llega. Hay que lanzarlo. Lo lanza a botón. Qué maravilla lanzar el Gladius a botón, ¿eh? ¡Toma! Vaya. Vaya. With Punish. Lo busca. Que no. Que no. ¡Uy! Lo hizo. Estaba muy alto, ¿eh? Estaba muy alto. La llegó tocando ahí después de la contra. Están Burnout. Señor Shuto. ¡Wow! 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 ¡Mira la cara del Ken! ¡Mira la cara del Ken, colega! Le acaba de sacar los ojos de las cuencas. ¡Madre mía! Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Cuidado con Shuto. Bien on point. Vamos a ver Daigo ahora un poquito más tranquilo. Parreando, parreando. No llegaba ese alto. Ese antiaéreo. Buena. Rock you. ¿Vale? ¡Wow! ¡Con un gol! ¡Todo el pecho! ¡Otro! ¿Otro? ¿Vale? Fuera. Buscando el momento. Buscando el momento. Buscaba ese... ¡Wow! ¡Claro que sí! Ha encontrado al Open. Es perfecto, ¿eh? Es un perfecto. No lo mata, pero... No lo mata, pero... ¡Aaah! ¡Goss! ¡En todo el pecho! Otro perfecto por parte de Daigo. Daigo de perfect. Vamos allá. Vale. Bien chequeado. Abajo. Pues el throw le hunde la cabeza en el suelo. Toma. Toma y toma. Y cuidado, ¿eh? Cuidado que... Te veo difícil. Te veo... Te veo... Te veo que te voy a devolver el Perfe. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien si te lo devuelvo? ¿Te parece bien? Porque vaya con Mardo. Vaya con Mardo. ¡Mi madre! Vaya cómo se acaba de marcar el señor Suto. Ha sido una auténtica locura. ¡Qué forma de disfrutar de Street Fighter, gente! ¡Qué forma de disfrutar de Street Fighter con estos dos! Si vosotros también estáis disfrutando, os animo a que dejéis un buen like, ¿vale? Un poquito de apoyo al vídeo. No cuesta nada. Y ya estáis viendo que es una auténtica maravilla de GAME. Vámonos. Ahí estamos. Volvemos a la acción. No me saltes. 2-0, ¿eh? Por ahora. 2-0 para Suto. ¡Uh! Vaya taladeo. No pasa nada. Te encuentras mi rodilla de nuevo. Y el aire de nuevo. ¡Ping! ¡Pong! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Suite! ¡Toma! ¡Parreando! ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Muy difícil estar de todas maneras. ¡Guau, guau, guau, guau! Complicado, complicado esta para Daigo. ¡Paf! ¡Perfect parry, amigos! Lo buscaba. Ahí estamos. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No me saltes! ¡Dios! ¡Qué buenísima! ¡Nah! ¡Nah! Es el maldito Daigo. Es el maldito Daigo. Le está haciendo el comeback, ¿eh? Le está haciendo el comeback. Le está haciendo el comeback. Puede ser el comeback. Puede ser. ¡Uy! Fuera de aquí. Suto muy atento. ¿Vale? Está esperando el momento. Está esperando el momento. Está esperando el momento. Te estoy viendo, Suto. Suto, te estoy viendo. Te estoy viendo las intenciones, ¿eh? Pero no. Menudo comeback. Se acaba de marcar Daigo. Empezando fatal. Empezando fatal. Recibiendo muchísimo daño. Y aún así, se ha puesto de pie y ha ganado el combate. Vale. Menos mal que te has cubierto ahí en cuanto ha visto que ha saltado el armor. Se esperaba. Buenísima. Buen throw. ¡Uy! Y se paraba ahí en seco. Sabía que se venía un parry. Tres parritas para Daigo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Level 3? ¡No! ¡Uy! ¡Bandido! Pero ¿por qué eres tan bandido? No quería gastar. No quería gastar. Estaba en burn now. No podía hacer dry rush. No podía hacer nada. Y no quería gastar. ¡Ah! Tremendo. Uno a uno, amigos. Seguimos. Vamos allá. Esto no se sabe. ¿Quién se lo va a llevar? Bien chequeado. Toma. Patadita de fuego. La más calientada. Vaya puniseada. Vaya puniseada. ¿Pero qué son esto? ¿Qué es esto? ¿Otro pefe? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuera! ¡Ajá! 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 ¡Dios! ¡Tres perfect! ¡Madre mía la que se acaba de marcar el Daigo! ¡Tres perfect! Gente, si la memoria no me falla, ya que tengo ya 59 años, ¿vale? Creo que van tres perfect. ¡Tremendo! Pero vaya nivelazo. Vaya nivelazo. Primera para Daigo. Por fin rompe el marcador. Por fin rompe ese cero. Vamos a ver qué tal. Shuto ahora un poquito enfadado. Un poquito agresivo. Pero Daigo enseñándole un poquito también quién manda. Te me tranquilizas. No, te meto otro. No te preocupes. No te preocupes que te puedo meter otro. ¡Uy! ¡Ay! Rozó la pared. Rozó la pared. Y eso es combo gratis. ¿Vale? Medio tubo chiflado. Que no me saltes. Que me das tiempo. Me da tiempo, pero entiendo el salto. ¿Vale? Entiendo el salto. Había que evitar esa pared. ¡Uy! Bien confirmado. Madre. Madre. Madre de Dios. Madre de Dios. The Mother Control. Ahí estamos. Qué buen castigo, gente. Qué buen castigo. Shuto es increíble con Marisa, la verdad. Es muy bueno. ¿Vale? Ahí estamos. Buen throw. Ok. Uy, no le doy tiempo. No le doy tiempo. Fuera de aquí. Que no. Vale. Buscando. Uy. No marco el level 3. Cuidado. Cuidado. No hay con problemas. No hay con problemas. Aunque tiene ahí ese FA preparado. Lo tiene preparado. ¿Qué? Venga, venga, venga. Cómo se mueve. Esos Fuzzies. Ahí está. Cuidado, cuidado. ¡Bumba! ¡Dios! No lo mata, pero está en burnout ¡Ajá! A ver Entiendo que quería salir de ahí como fuese Tenía que evitar un montón de cosas Que si el bajo, que si el dry theme pack Estaba en burnout, en fin Es complicado, ¿vale? Es complicado Vamos allá Se miran Uy, el puñito en la boca ¡Toma! Antiaéreo fresco Otro Lo deja en la esquinita ¡Ja, ja, ja, ja! Esquívame esta Buen Shoryu Mirando ¡Uy! ¡No! Era 6 jam Amigo Me dio tiempo El castigo tampoco ha sido Muy escandaloso Están igualados Están igualados Hay que tener cuidado Ese dry theme pack A ver si entraba Buscando Así un buen poni Skontest ¡Dios! Esperando el momento ¡Ay! ¿Cómo que dry theme pack Bandido? ¡Madre mía de mi vida! ¿Pero cómo están jugando? Mira, mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso ¡Ah! ¡Simeado! ¡Dios! 2-2 Gente 2-2 Muy, muy, muy igualado Ambos jugadores Con un nivel Increíble Con un nivel De auténticos Locos Así que Vamos por el último Me gusta, ¿eh? Me gusta cuando los vídeos Son así en plan largo Dos, dos, tal No sé qué Está muy Está muy bien Buenísima Daigo un point Vamos a ver Durante cuánto tiempo ¡Ay, Dios! ¡Qué buen parry! ¡Qué buen castigo! ¡Tremendo! ¡Ah! Demasiado Tenía todavía muchos Frame activos ¡Wow! ¡Le ha dado tiempo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Le ha dado tiempo! Ahí está Busca el daño Busca ese daño Vale Ajá Que no Que me da igual ¡Uh! Yo también tengo Perfect parry ¡Dios! El segundo Y lo confirma, ¿eh? ¡Adiós! ¡Away! Tremendo Lo acaba de estampar Primera parachuto En esta última ronda Vamos por el segundo Vamos a ver qué tal ¿Conseguirá Shuto el 3-2? ¿O será Daigo El que se llevará ese 3-2 ¡Ansiado! Cuidado Quedaba Un poquito corto No había castigo ahí tampoco Lo pilló haciendo el parry ¿Vale? Radean No pasa nada Ese cross No funcionaba Tiene casi la esquina Pero Shuto no la quiere No la quiere la esquina Aunque la vas a tener Iba volando Iba volando Madre de Dios Disponible el super para Daigo Cuidado Cuidado Daigo Daigo, cuidado Daigo, cuidado Daigo, mi madre Buena ¡Oh! ¡Dios! Esos reflejos Modernos Increíble combate Chicos Creo que ha sido espectacular Shuto se va con 3-2 ¿Vale? Con el 3-2 Si habéis disfrutado Ya sabéis Un poquito de apoyo Si queréis más vídeos Si queréis que Street Fighter 6 Siga por el canal ¿Vale? Y lo dicho Muchísimas gracias Por haber estado ahí Espero que os haya gustado Un abrazo ¡Suscríbete al canal!